Durante la emisión del capítulo 50 del reality show del canal Caracol Desafío de Bots, los tres equipos Alpha, Gamma y Beta se enfrentaron en una prueba de contacto en el conocido Bots Rojo, donde las alianzas salieron a flor de piel y cada uno de los equipos estaba en pro de sus intereses. Es bien conocido que desde hace un par de capítulos los equipos Beta y Gamma habían llegado a un acuerdo para que en caso de que cualquiera de los dos llegase a ganar, el chaleco de sentencia fuese enviado al equipo Alpha. Sin embargo, Beta se ha convertido en el aliado más apetecido a tal punto que ambos equipos han buscado la manera de recibir ayudas por parte de los líderes por Zeta. Así las cosas, el episodio transmitido la noche del jueves 19 de mayo, el equipo Alpha buscó a Beta durante la prueba para consolidar dos acuerdos, los cuales fueron cerrados por Tarzán y Oquendo, por parte de Alpha y Zeta y Moisés de Beta. Si bien Alpha conocía de antemano que en caso de que Beta ganara la sentencia del desafío a muerte sería de su equipo, los dos líderes tomaron la iniciativa de acercarse a Zeta para proponerles cuidarse entre ellos para que a la semifinal llegaran los que ellos consideren son los competidores más fuertes de todo el reality show. No obstante una desilusión para miles de televidentes e internautas, gracias a la decisión de uno de los participantes más queridos del formato, Oquendo. El medallista olímpico conversó con su equipo debido a que sabía que no iban a ganar, con quien les gustaría enfrentarse para el segundo puesto. Así las cosas, la decisión tomada por Alpha fue ayudar a Beta a conseguir los últimos dos puntos, aunque eso significara recibir una sentencia. En ese orden de ideas, Oquendo se acercó a Moisés a decirle que Alpha les permitiría ganar, siempre y cuando la sentencia llegara para Carla, cosa que ante los ojos de los internautas no fue un comportamiento adecuado y lo consideraron juego sucio.